A activar, toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video les voy a mostrar la segunda parte del juego misterio de la aplicación Multipalabras Accesible. ¿Se acuerdan que en la primera parte les expliqué de qué se trataba el juego, verdad? Les dije que era un juego de investigación sobre un crimen y que nosotros teníamos que investigar en toda la casa y teníamos que guiarnos por unas pistas que nos daba el juego, verdad? Por ejemplo, decía, es blanda como la espuma, pero tiene un poco de sangre. Y ahí pues hay que usar, obviamente, la lógica. Relacionar una cosa con otra, quiere decir eso. Nuestro cerebro ya tiene que relacionar eso con una almohada. Porque si te dice, es blanda como la espuma, eso solamente puede ser una almohada. Y así sucesivamente. Y si investigamos, en la biblioteca nos va a hablar de los libros. Por ejemplo, nos va a decir... La historia del bambiro más famoso. Si nos dice eso, nosotros tenemos que enviar como prueba el libro de Drácula, porque el bambiro más famoso es Drácula. El vampiro más famoso, perdón, es Drácula. Y así sucesivamente. Bueno, ahora les voy a mostrar la segunda parte. Yo les expliqué que una vez que mandamos todas las pruebas al laboratorio, una vez que mandemos el 100% de las pruebas, tenemos que encontrar al asesino por sus rasgos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a describir cómo es el asesino. Si es alto, petizo, si es corpulento y así. Si es flaco. Nos va a decir la edad. Si es hombre o mujer. Todo eso nos va a decir. Yo en este caso ya envié todas las pruebas. Ahora les voy a mostrar cómo hay que encontrar al asesino. Vamos con el video. Multipalabras accesible. Hola, amiga. Tu tesoro es de 601 monedas. El ahorcado. Botón. Toca dos veces para activar. Vamos a deslizar a la derecha. Aquí, doble toque. Busca los rasgos del culpable arriba de la pantalla. Identifique al culpable por sus rasgos. Sexo. Hombre. Rango etario. Joven. Idioma. Español. Estatura. Muy alto. Contextura corporal. Corpulento. Estilo de vestir. Urbano. Solo tienes dos oportunidades o perderás el juego. Acá ya nos describió al asesino. Y vamos a buscarlo deslizando nuestro dedo a la derecha. Se nos va a decir el nombre, la nacionalidad del sujeto. En este caso nos dijo que es muy alto. Entonces hay que buscar un sujeto que mida 89 o 90 centímetros. Digámosle eso. Sospechoso número uno. Jorge Castillo. Edad. 24 años. Altura. 1,89 metros. Peso. 84 kilos. País. Venezuela. Vestimenta. Pantalón jeans. Botas borceguíes. Y una campera. Botón. Toca dos veces para activar. Este es. Este es el asesino. El primer sospechoso. ¿Por qué? Porque mide 89 metros. Discúlpenme. Porque anteriormente me equivoqué. En vez de decir metro, dije centímetros. Bueno. Este es. Vamos a darle doble toque al primer sospechoso. Identificado sospechoso. Detienen en prisión preventiva a Jorge Castillo. Los jueces evaluarán si las pruebas coinciden con el acusado. Transcurren 15 días y el juzgado dicta su veredicto. He has chosen the true murderer. Now he could pay for all the crimes he has committed. I'm so proud of you. Congratulations. You have done a great job. Viva! Has hecho un excelente trabajo. Gracias a ti, el asesino ahora está preso y pagará sus culpas. Ahora puedes investigar otro caso. Has ganado 100 monedas. Hola, amiga. El ahorcado. Botón. Mensajes. Pulsa la tecla de selección para activar. Carácter predeterminado. Bueno, chicos. ¿Ven qué les dije? Que el primer sospechoso era el asesino. Por lo que describió nuestro juego. Ustedes tienen que guiarse por los rasgos que le ponen. Si les dicen que es muy alto, si les dicen que es muy alto, una persona solo puede medir hasta 90 metros. Más, ya no puedo, ya no puedo, sino ya eso se caracteriza como gigantismo. ¿Eso? Ah, y otra cosa. ¿Saben qué les va a ayudar para poder resolver más rápido el misterio? Por ejemplo, en caso de que algo no sepa de lo que les dice en el juego, por ejemplo, sobre lectura. Si les dice, por ejemplo, novela romántica donde una chica se enamora de un vampiro, si les dice. Y si ustedes no saben qué historia es, antes de mandar cualquier prueba de la biblioteca, googleen la información. Pregúntenle a su asistente de Google o pongan esa información en Google y ya les va a aparecer. Pero eso es. O sea, todo el mundo sabe que esa novela se llama Crepúsculo. Seguro que muchas personas la vieron. Y así sucesivamente. Acá ya les digo, hay que usar mucho la lógica. Hay que relacionar una cosa con la otra de acuerdo a las pistas que nos den. Y así vamos a ir descubriendo el misterio. Hay que recorrer todo el lugar de la casa para poder investigar. Yo generalmente uso una táctica. Primero investigo, vamos a suponer, reviso todo en la cocina. Una vez que ya no haya más nada que revisar, me voy a otra parte de la casa, reviso toda esa parte. Una vez que ya no haya nada más que revisar, reviso toda esa... o me mudo a otra parte de la casa y así sucesivamente. Primero hay que investigar todo en un lugar. Una vez que ya no hay nada más que revisar, porque el juego nos va a decir cuando no tenemos más nada que revisar, investigamos en otro lugar de la casa. Y así sucesivamente hasta enviar el 100% de las pruebas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Comenten, compartan, denle like, cualquier cosa, duda o sugerencia. Pónganme en los comentarios o escríbanme en mi correo electrónico. Pídanme mi correo, yo se los voy a dar. O también pueden preguntar cosas en los grupos de WhatsApp que voy a dejar en la descripción del video. Voy a dejar el enlace de los tres grupos. Tengo tres grupos que están a mi cargo, donde soy administradora. Y voy a dejar el link para que se unan. Ay, perdón. Voy a dejar el link para que se unan en esos tres grupos y que puedan preguntar todo lo que quieran preguntar, ya sea sobre tecnología u otras cosas. Y también les voy a dejar el link de la página web de Fabián Arias para que descarguen todos los juegos, como multipalabras accesibles y entre otros juegos. ¡Adiós!